El DT del Tri de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, pidió disculpas tras el aplastante 7 a 0 sufrido contra Chile y que dejó a su equipo fuera de la Copa América Centenario que se disputa en Estados Unidos. Me gustaría a mí presentarle mis más sinceras disculpas a la afición mexicana, a todo el pueblo mexicano. Creo que lo de hoy fue una vergüenza, un accidente del fútbol. Con nueve victorias y un empate al mando de la selección mexicana, Osorio admitió que se equivocó esta vez en todo al plantear el partido contra La Roja. Y el portero Guillermo Ochoa también expresó su lamento. Estamos muy tristes y bueno, tristes también por el aficionado mexicano. La última gran goleada sufrida por el Tri había sido el 6 a 0 ante Alemania Federal en el Mundial de Argentina de 1978.